Ay, carlitos, si no, tú y tus experiencias de veras. Oigan, ¿a poco o no? Los niños siempre creen que hay monstruos en los clósetes, pero los adultos sabemos que el monstruo realmente es el propio clóset. Cómo desintoxicarlo y ponerlo totalmente en orden. Esta mañana Claudia Torre nos va a asesorar para que no tengamos mejor sí que monstruos en el clóset. Bienvenida, mi Clau. Gracias, Pau. Bienvenida, bienvenida. Oye, qué importante es tener orden en nuestra casa, porque si no nos provoca estrés. Totalmente, estrés, no sabemos dónde están las cosas, compramos cosas dos veces. Así es. Pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuáles serían los pasos básicos? Mira, para desintoxicar el clóset definitivamente tenemos que empezar con algo que se llama uniformidad. Ok, ¿qué es? Y el primer tip es, ve la diferencia, Pau, Mimi, entre estos ganchos de chile, de mole, de todo. De dulce y de manteca, sí. Exactamente, y ve qué hermoso se ve con esta uniformidad. Ah, totalmente, de acuerdo, totalmente. Entonces, lo primero que se va son estos ganchos de tintorería, porque tu ropa se marca. Se lastima horrible. Se lastima, exacto. Se jala. Y se los pueden regalar las mismas tintorerías para que reutilicemos, y eso es un super tip. Qué buena idea. Entonces, todo esto se va y tenemos uniformidad en los ganchos. Ahora, por favor, solamente, ¿qué te gustaba sacar de calificación cuando ibas en la escuela? ¿Nueves o dieces? Nueves o dieces, evidentemente. Yo como un seis me daba bien servida. No, 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 no. Una cosa pasacaba y otra lo que yo quería. Exacto. Lo que me encantaría es que siempre nos vistiéramos todos los días de nueves y dieces. Exacto. Y eso lo puedes lograr si tu ropa tiene de calificación nueves y dieces. Adiós todo lo manchado, adiós todo lo que esté roto, que ya no tenga arreglo, y así tú también, como tú, Pau, como tú, Mimi, se van a ver de nueves y dieces. Oye, y arreglar todo lo que ya no usamos para dárselo a alguien que realmente lo necesita. Exacto. La donación es algo maravilloso. Yo desde hace ocho años dono a una casa en donde ayudan a niños con cáncer, y eso me fascina. Está padrísimo. Porque lo que a ti no te sirve le puede servir a alguien. Y enseñar a nuestros niños a que hagan eso. Los niños, sobre todo, que dejan la ropa muy rápido, hay que darles la onda de que vayan y regalen a otros. El rotar, 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 rotar. Ahora, súper importante, solo quédense con las cosas que aman, usan, necesitan y las hace felices. Es que a mí me hace feliz un chorro de zapatos. Luego te doy mi número, vamos a tu clóset. Dicen por ahí que si no utilizas algo en seis meses o en un año, es que ya no lo vas a utilizar, hay que regalarlo. Claro, definitivamente. Otro súper tip, las prendas siempre cerradas para que no se caigan de los ganchos y entonces estén en mucho mejor forma. Ok. Otro basiquísimo, siempre se organiza por categorías, después por mangas, manga corta, sin manga, manga corta. Ah, está bien sofisticada. Manga larga. Y eso es lo que nos da una mayor uniformidad. Perfecto. Ahora, súper tips para los pantalones, ¿ok? Te voy a enseñar, Pau, Mimi, cómo se doblan, por favor, en el gancho, cómo se cuelgan. Primero que nada, el botón viendo hacia ti, das un doblez. Este triangulito siempre tiene que ir para atrás para que no se vea. Y la cadera de un lado y las piernitas del otro, siempre, siempre viendo para el mismo lado. Y vas a ver qué bonito. Exacto, se ve bonito, hasta ganas te dan. Yo lo cuelgo totalmente al revés. Lo doblo al revés, pongo el botón por fuera. Exacto. Y esto te ayuda a que se vea, mira, mucho más derechito, todo por colores, todo esto derechito y siempre el triangulito viendo para atrás. Oye, es importante también, un pantalón en cada gancho, porque luego nos da por poner cuatro pantalones del mismo gancho. Y no encuentras nada. A la hora que sacas, sale todo, se vomita el closet. Sí, ni te acuerdas la parte que lo tienes. Además, además, sí. Y, por último, podemos doblar en algo que se llama archivero horizontal o vertical. Este es el vertical. Y si lo vamos a poner adentro de un cajón, es un doblez más y así ya se pone adentro del cajón. Lo que queremos, y es basiquísimo, es que todas las prendas nos queden del mismo tamaño. Exacto. Pero a ver, rapidísimo, ¿cómo se dobla desde un principio? ¿Cómo lo doblamos sin morpia? Desde en adelante. Imagínate que el closet de Paulino está así. Exacto. Y luego, lo primero que tienes que hacer es una prenda. Va a ser como tu referencia para que todas te queden del mismo tamaño. Entonces, a mí me gusta que este lo pones de este lado. Esto para adentro. Las etiquetas para adentro para que no se vean y se pueda ver mucho más lindo. Muy bien. El doblez lo haces aquí y aquí. ¿Ya vieron? Hay como un pequeño triangulito que nos hace trampa. Y después, otra vez el doblez. Muy bien. Con este triangulito para hacer trampa. Y esto ya lo vas a poner de este lado y esto lo vas a poner encima. ¡Mira qué bonito! ¡Ay, qué padre! Pues muchísimas gracias. Y recordad, hay que tener orden porque el orden nos va a dar paz. El desorden nos crea estrés y nos crea mala onda con todos los demás. Y lo que ya no necesitemos, chicos, hay que regalarlo. Hay gente que lo necesita, que estén las cosas en buen estado. Y acuérdense que un poquito es mejor, ¿verdad? Así es. Menos es más. Gracias, Miquela. A ver, a ver, mira.